Hola, hola, muy buenos días para todos. Bueno, el día de hoy voy a mostrarles un poco el interior de la plataforma del Instituto PTI. Para ello, vamos a ingresar a la página www.institutopti.com. Esto es lo que vamos a ver en pantalla. Si no estás inscrito, te invitamos a que te suscribas y vas a poder tener todo el acceso a la información. Esta es la página externa que se encuentra actualmente. En esta página vas a tener toda la información del instituto y todo lo que necesitas saber para poderte inscribir. Ahora, cuando ya eres un usuario inscrito, cuando ya te registraste, vas a tener la opción de ingresar. Cuando le damos ingresar, vamos a poder acceder directamente a la plataforma. Vamos a ingresar incluso con un usuario que tengo que se llama estudiante. Este usuario es un usuario de prueba, es un usuario para que ustedes lo puedan ver, cómo es la interacción y cómo es el flujo dentro de la plataforma. Entonces, es el estudiante. Cada uno puede personalizar su imagen, su propia foto. Lo que vamos a ver inicialmente en la plataforma son los diferentes cursos que estamos inscritos. Entonces, aquí están los diferentes cursos que esta persona está inscrita. Cada uno es personalizable. Podemos tener muchos cursos y todos los estudiantes pueden inscribirse en los cursos que deseen o en los cursos que sean de su interés. Podemos ver esto de forma comprimida o podemos verlo en una forma extendida. La forma extendida, ¿qué es? Es donde podemos ver el avance de cada uno de los cursos y cómo lo ha completado. Por ejemplo, en este curso llevamos el 14%. Entonces, aquí vamos a poder ver el avance de cada una de las lecciones que estamos desarrollando. En el menú izquierdo vamos a ver todo el menú de navegación. Lo podemos comprimir o lo podemos extender. Entonces, el dashboard es esta parte que les estoy mostrando. Los cursos son las diferentes opciones de cursos que tengo como estudiante. Entonces, vamos a ver un curso que es entendiendo el examen, consejos adicionales, gramática, las secciones sección 1, 2 y 3 del examen. Bueno, realmente estos son los más importantes porque estos son los contenidos teóricos y las estrategias para cada una de las preguntas. Vamos a ingresar a uno de estos para que miremos cómo sería la interfaz. Entonces, cuando nos vamos a la lección 1, que es Speaking and Writing, vamos a ver esta interfaz en donde decimos, ah, bueno, me interesa, me interesa tomar el curso, lo voy a tomar. Entonces, están las diferentes tipos de preguntas, las preguntas con sus respectivos tiempos. Entonces, este es el orden específico que sale el examen. Vamos a decirle tomar el curso. Cuando tomamos el curso, entonces ya me sale la opción de decir, vamos a arrancar con la primera. Lo que sale inicialmente es el video. El video de la lección, de la explicación, este es su respectivo título. Nosotros podemos incluso comprimir para tener la imagen más grande. O incluso, si queremos, podemos ampliar o podemos reducir muy, muy, muy a medida lo que nosotros queremos, lo que nosotros vamos a trabajar. De acuerdo, entonces, podemos comprimir esta parte o podemos comprimir, si queremos, podemos maximizar. Entonces, vemos el video de pantalla completa o podemos ver en un modo dark, modo oscuro. Si te gusta más el, para no cansar los ojos, pues, esto es una alternativa que cada uno maneja a su gusto. Yo prefiero tener el modo like. Bueno, entonces, en la lección 1. Entonces, vemos el video. Aquí está todo el video. Este video dura 40 minutos. Entonces, esta es la interfaz de la pregunta. Estos son como las lecciones. De esto se trata. Aquí vemos toda la explicación. Cuando terminamos, le podemos dar en completar. Cuando le damos en completar, ¿qué pasa? Pasamos a la siguiente lección. Pasamos a la siguiente lección. Y vemos que esto ya me quedó avanzado en un 14%. ¿Listo? Entonces, así vamos a seguir viendo cada una de las siguientes lecciones. Podemos regresar a la sección de cursos. Y todos los cursos tienen la misma estructura. Todos, absolutamente todos los cursos tienen la misma estructura. Para la sección del Reading, para la sección del Listening. Y aquí está toda la explicación de la parte teórica. Que necesitamos entender para pasar el examen. Posteriormente, tenemos un software que se llama Copérnico. Este software de Copérnico vamos a ver un video más adelante. Que este es el software de práctica. En el cual vamos a poder poner en práctica todas estas estrategias que nos explican acá. Tenemos otro software que también se llama Supernova. Que también, más adelante, vamos a presentar otro video diferente. Explicando de qué se trata el software de Supernova. Vamos a mirar el tema del entrenamiento. Los usuarios que están registrados en Premium y en Regular van a tener una opción de entrenamientos, de ejercicios, dependiendo de la cantidad de ejercicios, dependiendo del plan en el que está inscrito. Entonces, cuando vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver un curso de escribir la imagen. Cuando vemos de escribir la imagen, nosotros podemos ingresar acá. Este es un curso completo, pero este es un entrenamiento. Donde cada uno debe realizar su propio ejercicio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a decir, igual que en el caso anterior, empecemos el curso. Cuando empezamos el curso, decimos, ah, bueno, listo. ¿Qué tenemos? Recuerden que podemos comprimir y podemos extender. Esta extensión me sirve para tener pantalla completa de la plataforma y poder ver qué es lo que tengo que hacer. Una de las preguntas del examen me dice que tengo que describir la imagen. Entonces, bueno, esta es la imagen que tengo que describir. Entonces, yo digo, ah, bueno, necesito empezar a analizarla, a pensarla, a entenderla. Tengo la respuesta en 40 segundos. Como esto es un entrenamiento, aquí le voy a dar en Start Recording. Y en Start Recording voy a grabar directamente toda la respuesta. Si queremos escuchar, aquí vamos a tener algunos alumnos del Instituto Piti que ya han participado y que ya se han inscrito. Entonces, aquí vamos a escuchar unos pequeños audios de ellos. The graphic represents a relation between salaries and expenses in six different cities of the United States of America. It also provides information that the highest contribution is in Los Angeles with salaries and expenses above $63,000. On the other hand, the lowest contribution is in Philadelphia with about $45,000. After analyzing this picture, it can be considered that it has provided crucial information extremely supported by important facts and figures, having great impact on salaries and expenses of these six cities of the United States. Bueno, así como podemos ver, aquí hay algunos ejemplos de estudiantes que ya han hecho la tarea. Y aquí podemos escuchar otros. Y a medida que va pasando el tiempo, pues vamos a colocar más y más ejemplos de cómo los estudiantes del Instituto Piti están resolviendo estas preguntas. Entonces, cuando terminemos esta lección, le damos Completar. Entonces, todas las lecciones las podemos hacer a medida que pasa el tiempo y más adelante vamos a tener unas pequeñas evaluaciones para pasar cada una de las lecciones. Esto es lo que vemos específicamente en la siguiente lección y así vamos haciendo todos los ejercicios. ¿De acuerdo? Hay ejercicios que son para grabar, hay ejercicios que son para escribir, hay ejercicios que son de diferentes formas. Entonces, toda esta plataforma, toda esta interfaz, lo que te va a permitir es que puedas practicar en los diferentes tipos de preguntas con ejemplos y con ensayos directamente. Y el feedback lo vas a recibir. Tenemos otra opción que son los ejemplos, que son los ejemplos en cómo vamos a responder cada una de estas preguntas. Aquí pues hay tres ejemplos por el momento, pero a medida que van pasando los días, vamos a tener todos los días un ejemplo más. Es cómo se resuelve una de estas preguntas de forma concreta, de forma específica. Tenemos la sala de clases, que son las clases anteriores que hemos visto, por si necesitas ver cómo se ha desarrollado el curso, todas las lecciones que quieras. Tenemos una sección de la sala de reuniones. En la sala de reuniones es bien interesante porque aquí lo que podemos ver es cuando tenemos que hacer un coaching personalizado, cuando tenemos una sección en vivo, cuando tenemos algún elemento específico de reunión online, lo que vamos a hacer es a unirnos. Entonces nos unimos y no vamos a tener que utilizar un Zoom externo, ni un Meet, ni ninguna de estas otras plataformas. Eso lo vamos a usar directamente dentro de la plataforma. Te unes con micrófono o con cámara también. Entonces ya dependiendo de la reunión que se tenga. También tenemos una sección de biblioteca. En la biblioteca vas a encontrar una gran cantidad de libros que vas a poder descargar. Todos estos libros son de inglés, de gramática, del PTE, de lectura de cosas generales, vocabulario. Bueno, aquí vas a tener una gran cantidad de recursos que están incluidos en tu membresía y te van a servir. Tenemos los templates, tenemos la parte de hablemos, si necesitas alguna pregunta o quieres solucionar alguna duda. Entonces, en términos generales, eso es lo que quería presentarles el día de hoy para que se den cuenta cómo es la interfaz y cómo es el user experience de ingresar dentro de la plataforma del Instituto PTE. Y listo, recordemos que aquí vamos a poder hacer cada uno de los cursos de manera independiente o podemos hacer varios cursos en simultánea. Pues lo ideal es que hagamos todos los cursos que estoy proponiendo acá. Todos los cursos están incluidos en la membresía, dependiendo de la membresía que tomes. Y más adelante vamos a empezar a agregar más contenido y más materiales en donde vas a poder hacer un poco más de las evaluaciones. Y en un próximo video te voy a mostrar los software de prácticas que tenemos, que estos son software desarrollados con inteligencia artificial, que es la emulación idéntica y real de lo que es el examen. ¿Listo? Bueno, eso es todo por ahora. Me despido de ustedes. Un gran abrazo y espero que se inscriban en el Instituto PTE. Este es el primer instituto que te explica en español cómo pasar el examen de inglés. ¿De acuerdo? Todos nuestros videos están en español. Yo te explico todas las estrategias, todos los trucos, todo lo que necesitas saber. Y obviamente la práctica está en los software que vas a hacer las emulaciones del examen real. ¿Listo? Bueno, chao, chao. Mi nombre es Joao Aguirre, creador y fundador del Instituto PTE. ¡Chao!